Hola a todos. No hemos hecho algo casero en un rato, así que hoy vamos a hacer un bálsamo labial. La base del bálsamo es cera de abeja, porque me encanta la cera. Y las abejas. Y la miel. Eso va en otro blog. Esta es la receta que usé. Una cucharada pequeña de aceite de oliva, dos cucharadas pequeñas de cera de abeja, dos cucharadas pequeñas de aceite de coco, dos cucharadas pequeñas de aceite de almendras dulces. Ok. Primero derritan la cera. Ya sea que usen la estufa o el microondas, pidanle ayuda a un adulto. Luego, mezclen el aceite de coco con la cera hasta que estén bien mezclados. Y luego, integren de inmediato el aceite de oliva y el de almendras. ¡Y terminaron! ¡Es todo! Pueden dejarlo así o añadir cualquier cosa que quieran. Algunos de los ingredientes que me gusta combinar son extracto de hierbabuena, miel, extracto de vainilla y, para el color, hay jugo de betabel o cacao en polvo. Hoy quiero algo de... sabor vainilla. Elijan los complementos que quieran y mezclenlos rápido mientras sigan derretidos. Luego pónganlo en un tubo o tarro vacío que se consigue en cualquier tienda. Y ahora, a decorar los tarros. Pueden usar gemas, pintura, marcadores, pegatinas, lo que quieran. Mi parte favorita es ponerle nombres divertidos a los sabores. Para mis hermanas hice, betabelina, sé tú misma, lunes de menta, pero no sé cuál darle a cada una. ¿Qué opinan ustedes? ¡Véase!